Música Ya no te quiero mujer Música Corpieta y cucarachia Música ¿Y por qué tienes? No sientes como un cabal Música Ya no te quiero mujer Música Corpieta y cucarachia Música ¿Y por qué tienes? Música 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 Ella me dice que las silachas y las mozas Echa el limón, chichón, animal, limón Siguiente con la tola y el campeón contenedor Que viene tu marido borracho perdido La mía es por los perros Y yo por los perros es por tu amor Música Música Ya no te quiero mujer Música Por chola y por bellaca Música 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 Ella me dice que las silachas y las mozas Y las mozas, lima, chichón, animal, limón Dice que no tola y el campeón contenedor Y viene tu marido borracho perdido La mía es por los perros, el mía es por los perros, el mía es por los perros Por tu amor Música Música No los vayas a abandonar Música Ay, no te vas, sonido conmades por todos ustedes Se llamó y yo te quiero mujer, comadre Alto calibro Música 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 Música